Con EDEN no tengo el cuchillo. ¿Cuántos tokens de EDEN? Tengo 170, cagate encima. Uh, esto está bien. Uh, esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Calla, 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 calla. Calla que esto está bien. Esto me pasa por el forro algunos... Algunas hostias. Y aparte, espérate, ¿esto qué era? ¿Esto también te hacía inmunas explosiones o ese era otro? No sé, pero bueno, tengo la... Tengo el activo este que me da objetos de ángel, tío. Lo que pasa es que no voy a poder pillar vida... No voy a poder pillar vida de escudo, eh. Esa es la putada. Joder, en serio, tío. Bueno, a ver, vamos a intentarlo. ¡Hostia! Vale, vale, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Vale, 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 vale. Esto quito más cuanto más cerca estoy en enemigos, o sea, conforme se va dejando la lágrima quito menos. Esto está guay. Resume, no vas a jugar hasta que no te tengo un objeto roto. Sí, así es como juego yo cuando voy a esta zona, ¿sabes? Un poco hasta los huevos de que me salga puta mierda, ¿sabes? Entonces intento que de primera me salga algo bueno. Y hay partidas que hago porque estoy en directo, que si no, ni haría, ¿sabes? Vale, lo malo es que no voy a poder pillar vida de escudo con este tío. Ahora. Un poco putada, la verdad. Pero bueno... Como me quiten... Gasto, tío. No es que pueda elegir si quiero, o sea, va a ir directamente para activo, o sea que... Pero bueno, voy guay, ¿eh? Voy bastante guay. Y vida hacia arriba... Y su gut... No quiero entrar ya aquí... Bueno, no, es que no quiero, es que no puedo, también te digo. También te digo que no puedo. Vale, la putada es esa que... No voy a poder cubrirme, tío con vida azul. Ahí, vale. Mira, vaya vida azul. Vale, pues voy a ir directo, ¿eh? Voy a ir directo. Si lo pongo... Aquí. Vale, así consigo esto. Y esto para ir a la parte del cuchillo. Mira, y esto para la habitación amarilla. Ya está. Puta madre. Ahora sí que voy bastante bien, la verdad. De aquí puede ser algo interesante. También puede ser una puta mierda, o sea, quiere decir... Por poder se puede. Y tengo que guardar dos bombas, ¿eh? Casi me dan ahí, ¿eh? Tengo que guardar dos bombas, tío. Esto no lo voy a hacer. Tío, ¿estos cofreantes merecían mucho la pena? ¿Los de piedra? No merecían ni la pena ya para nada, tío. Antes te daba casi siempre un puto objeto, tío. O siempre, no me acuerdo. Joder, lo de no ver el mapa, me cago un dios con las maldiciones, ¿eh? Hay también distintas maldiciones... Mira, eso está muy bien. Para eso sí voy a gastar la bomba. Hay distintas maldiciones... Que te salen arriba a la derecha y debajo del mapa. Que a veces es que no ven los objetos de pedestales. Otras veces es que no ven el mapa. Son un puto coñazo. Y estas rocas de aquí, que veis que tienen un color distinto y tienen una X marcada. Que más adelante no tienen un color distinto. Simplemente tienen una X y es más difícil de verlas. Si las rompes te pueden dar o... Te pueden dar distintas cosas. O escudito de este. Que bueno, claro, es verdad. No tengo para dar. O escudo. Corazones azules, vaya. O un cofre o una bomba o dos corazones azules. O a veces te puede dar un objeto de pedestal que se llama SMALL ROCK. Que te sube el daño y te bajas la velocidad. Ah, coño. Que merece bastante la pena. Aunque te bajas la velocidad está muy bien. Joder, es que voy sin... Vale. Yo pensando que había cogido vida azul, ¿sabes? Y no, claro. Porque voy con esta mierda. La roca es igual que los dorados. ¿Cómo? ¿Cómo que la roca es igual que los dorados? No lo entendí. Tengo cuatro. Pero... Vamos a entrar. Hostia. Tengo un objeto, la verdad. Los cofres. No te entendí. Jajaja. Como que el de la roca es igual que los cofres dorados. Cuidado que estos disparan. El primer paso de este juego es simplemente aprenderte los... Las cosas de los enemigos, tío. Lo que hacen. Y el siguiente paso es aprender a esquivarlo. Porque por mucho que sepas cómo se hace. O sea, qué hace el enemigo. Yo sé lo que hace el boss al que voy, que es Mother. En la parte del cuchillo. Yo sé lo que hace. Ahora, esquivarla, no sé. Son dos cosas distintas. Y luego está Delirium. Que esa es esa parte. Esa es para la de goma aparte. O sea, ese no... No ha abierto una habitación amarilla. O sí. ¿Ha abierto una habitación amarilla? Los cofres de roca tienen el mismo look que los dorados. Claro, porque son los dorados. Me refiero. Obviamente. No entendí lo que has dicho. Igual estoy yo... Uh, mira que de puta madre. Alguno es verdad que no. Que da igual. Veis, ese enemigo, el rosado. Cuando hay un enemigo rosado así. Lo que hace es que cuando muere, lanza una lágrima. Que va hacia ti. O sea que hay que tener cuidado con esas cosas. Toma la braga de mi madre. Hostia, pues espérate. La braga de mi madre es buena. Porque así puedo coger al menos un objetito, tío. O sea, un objetito. Un corazón. A ver si me sale alguno, tío. No me va a salir. Bueno, la braga no, coño. Soy gilipollas. Joder, la de esta. Que no me sale el puto nombre, tío. Eh, pues nada. Vámonos. Delirium no tiene patrón. Bueno, sí. Pero es delirium. Lo cofre amarillo que necesita una llave. La transformación. ¿Qué pasa con la transformación? Es que quería, quería soltar eso para poder coger un corazón azul, tío. Pero bueno, venga, vamos a ir, tío. Vale, se puede hacer algo. Vale, vale, se puede, se puede. Aquí la barra de voz se buguea un poco. Porque sale cada parte de... Vale, vale. Este tío hizo ok. Cuidado que me da. Vale. Bien. Puta madre. Esto está bien también. Pues de verdad que un poco aleatorio. Hostia. ¿Por qué entró de lado? Vale, son buenos todos. Bueno, son buenos todos. No, porque esta era. Al recibir daño obtienes más velocidad y lágrimas por el... Vale, lo primero es el ojo de Guppy. Eso es lo primero. Lo segundo... Esto de aquí. Me lo llevo todo, hermano. Por culo, tío. Y me da la... Joder, y me da gesto, tío. Guppy es más rentable. Ya me lo llevo todo. Da igual, me estoy dando. Yo creo que sí. Joder, es que no está mal. Pero es que esto te da un... Pero es que es jugármela ir a uno de vida, tío. Fuck it. A uno de vida. A uno de vida. A uno de vida a la cartarilla. Estás tú. Estás tú que no muero. Mis santos cojones. Venga, ¿quién viene? Abrelo transparente. Ah, coño. Oye. Mira, te dice lo que hay dentro. Esto está guapo, tío. Es raro que salga el ojo de Guppy, eh. Es raro que salga. No, que este lanza moscas de mierda. No, no, no. Estas moscas no las odio. Vale. Uf, me va a costar esto, eh. Vale. Bien, 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 bien. Y con más vida. Puta madre. Madre mía. Uf. Aunque ahora es poco probable que me salga... Pacto, pero bueno. Es que es una putada que te toque esto al principio, tío. O sea, el activo. Porque no lo quieres soltar porque es bueno. Pero claro, no puedes pillar putos corazones... Putos corazones azules, tío. Porque se los traga él. Mira. Mira. Bueno, mira. Voy a esperar un momento. No se lo voy a dar, ¿vale? Voy a ver si me sale un activo, tío. Lo intercambio. Me coge al menos un corazón de estos. Y ya está, tío. Por lo menos. Va ahí un poquito tranquilo. Vale, aquí está el espejo. Vamos a ver si puedo, tío. Vale. Hostia, es verdad la gente esta. Son hijos de puta. Vale. Aquí está el fuego blanco. Vale. cuido también con el fuego morado hay distintos tipos de fuego también están los normales los rojos los azules y los violetas los azules los violetas sólo lo puedes romper con bombas no disparándole y los rojos y los violetas bueno violeta lila por ahí te disparan así que cuidado aquí puedo entrar por si hay esto es un activo verdad me lo voy a pillar tío y ni me interesa pero me lo voy a pillar me lo voy a pillar solo para poder hacer así y te dice que hay en el de este también vale vale me lo voy a pillar solo para poder pillarme algo de esto tío ya está me voy a pillar dos tío me da pena por si acaso macho es que si no tío si no no voy a poder ya está y no quiero gastar las bombas no quiero gastarlas porque me hacen falta vaya no por otra cosa vale vaya podemos ir más tranquilos aquí tío joder como dio estas moscas yo le puedo dar a las moscas claro pues menos más que me he pillado es que tengo que acercarme un poco a ti tío pero si me acerco a ti pasa lo que pasa qué asco das tío de verdad vale aquí la cosa mejora un poco al menos chungo ay casi me da tío de verdad qué asco das vale uh esto está de puta madre vale pero espera no me lo des no me lo des no me lo des bueno si venga da igual que me queda ni menos eh vale vale lo abro para dejarlo abierto pero tengo que ir a por la parte del cuchillo vamos vale por aquí tengo lo bueno de esto es que ahora puedo venir para acá y entrar gratis aquí abajo ya que estoy vale y te dice lo que también te dice lo que está muy de puta madre eh no sólo si hay objetos te lo dice también si también te dice todo vaya lo que hay dentro del cofre eso está muy de puta madre tío que poco sale ese objeto y qué bueno es eh no me acordaba que era tan bueno tío cuidado eh que soy de losa ahora mismo claro que importante que tengo holy mantle pero joder vale me queda literalmente uno de vida azul que darle a esto lo podría comprar si tuviese dinero pero no puedo gastar bomba no tengo bomba básicamente directamente que no hay nada vale hostia no 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 me hagas esto joder menos mal que estaba atento joder dame una bomba tío o estaría muy bien tío ah mira que bien tan bien que estaría vaya ¿dónde está tío? vale pues ya está eso sí lo voy a abrir en otro lado voy a abrirlo aquí mucho lo voy a abrir en el siguiente piso a ver que lo pienso por si acaso por si puedo hacer algo de mí más sin con lo que me salga yo qué sé tío por si acaso yo tampoco voy a abrirlo aquí vale esta partida me gusta bastante me gusta bastante la verdad bien 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 vale vuelo está de puta madre vale y eso también está de puta madre el otro ni lo abro porque me da igual la píldora coño tío ¿le puedo dar? hoy mía cuidado con esta gente que lanza piedras vale vale ya está ni abro lo otro me la pela está de puta madre ver lo que hay en todos los cofres mejor de lo que de lo que me acordaba es que hace mucho que no me sale tío el ojo de Guppy y aparte que es un puto objeto de Guppy o sea que Dios que sigue siendo la mejor transformación a día de hoy vaya ir a nerfearon pero aún así sigue estando rotísima vale voy a pillar el otro obviamente hostia bueno no sé de cómo iba a funcionar pero vale vamos a intentar que me salga Majin Murron ya que es gratis está aquí un rato pero es que la posibilidad está ahí si ya me sale Majin Murron vaya joder que débil doble macho joder por nada a ver es muy poco probable que salga muy poco probable tampoco coño que me viene el hijo puta este vale está muy bien voy muy bien joder 10 de daño juro que sí voy bien esto quita más esto voy muy bien voy muy muy bien tengo tres monedas joder que puedo volar tío que no me acordaba hostia puta tío vale 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 voy bastante bien tío esta combinación de proctosis voy a ir a ir alguno del ojo con lo último que he pillado que no me acuerdo como se llama es más bueno de lo que creía sinceramente bueno puedo ir ya que cojones me va a dar hostia cuidado con esta bueno me lo he cargado rápido vale ya está voy bastante sobrado sinceramente si encima voy más rápido bueno podría aumentar la probabilidad de pacto tío pero bueno da igual voy a entrar allá arriba tío la habitación de pincho de pincho de pinchos voy a entrar aquí por si hay vida tío no no hay vida me cago en la puta bueno todavía hay falta de habitación a la que ir mediante que estar yo que sé que hay un planetario que no va a ocurrir pero bueno obviamente no joder me ha tenido que dar tío por acercarme por tener proctosis me quiero acercar sabes oye un momento vale no igual estar ahí y no me tengo que hacer daño para entrar pero bueno bueno para entrar no me haga daño me haga daño para salir oh vale está de puta madre me ha salido rentable por medio corazón pero bueno ay coño voy rápido eso sí voy casi a la velocidad máxima que es 2 voy bastante rápido así que guay vale vámonos en el siguiente tengo que dar 2 de vida para ir al mausoleo sé por qué voy lento ah vale tengo un objeto que me joder que me da velocidad y eso no me acordaba coño qué objeto es tío ah vale coño el de este que parece de un albuto no va si es verdad si imbécil y creo que también tir delay me da bueno me quita no lo sabe vale pero yo creo que con esto podemos hacer algo tío si no la cago joder es que se va engorilao me cago en dios cómo va ese pibe que va engorilao por ti madre mía puto lamborghini a ver qué me sale tío joder esto es que se les ve poco a los cabrones en la puta lava si es que como que va como a veces más a veces menos no me interesa ese objeto está menos la verdad no recuerdo ni qué hace pero o sea que no es para tanto vale espérate que me iba yo a los bots y todavía tengo que hacer lo de la mierda esa bueno puedo ir al bot no pero vale pulso esto aquí voy a entrar obviamente vale 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 se huele guppy se huele guppy estoy oliendo estoy oliendo fuerte a guppy huele fuerte a coño huele muy fuerte a coño cuidado cuidado te huele a coño fortísimo mira que ven también se sale lo que te va a salir en el fuego y también te sale lo que hostia me interesa meter bombazos la verdad oye te sale todo tío qué guapo esto también está bien y la biblia la biblia sí que está bien la biblia sí que está bien bueno te vale para matar a la mamá esa creo que sí a la mamá en demonias no lo sé vale roca marcada vale vámonos qué hace la biblia la biblia cuando la usas para empezar te vale para dos transformaciones que estás de puta madre cuando la usas vuelas en esa habitación concreta solo y aparte matas a un boss concreto cuando llegas al pie de mamá y al corazón de mamá instantáneamente no sé tú no habrás llegado todavía a esos bosses pero está muy bien ah bueno y si lo usas con un saltante mata a ti la cosa es que vamos por un lado que 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 tengo que matar a mamá al pie de mamá entonces esto es que todavía no tú tienes desbloqueado no sé ni si puedes llegar al pie de mamá creo que sí pero ya más adelante no vas a poder llegar al corazón de mamá pero luego el corazón cuando lo meces ciertas veces se transforma como en un feto raro y ahí ya puedes avanzar bastante más o sea el juego es muy progresivo ya te digo tú céntrate primero aprende a jugar el juego que es difícil es difícil estoy pensando tío porque quiero ese objeto se me ha olvidado que era pero sé que era bueno vale el del el pedroloeste me lo estaba viendo venir por el layo de la habitación oye el ojo de guppy está muy de puta madre ay coño es un pedazo de objeto tío mejor de lo que recordaba joder no me ha que salga poco también te digo o sea quiero decir joder tampoco te voy a decir que está roto pero está muy bien te ayuda muchísimo tío joder es que ahí está ahí está aquí leo tío ay coño es que ahí está aquí leo tío es que es one shot tío coño no me ha dado eso vale ha salido el pacto sí coño vale no lo veía joder hostia mi niño hostia mi niño me lo llevo ¿sabes qué? que me llevo esto también fuck it tengo vida me la pela pin uy y pon vale joder que pares vale hostia pero claro esto funciona raro hostia lo malo que estoy uno de vida me lo he jugado un poco pero me la pela me la pela me la pela me la pela me voy a llevar la biblia chupala me voy a llevar la biblia el cupón también está de puta madre pero me voy a llevar la biblia vale vámonos vamos a hacer esto de aquí y esta ruta que estoy haciendo es bastante más avanzada o sea esto es esto es un tema esto no va a hacerlo hasta dentro de muchísimo coño no me lo he comido uno de vida bueno y he muerto y he revivido por un objeto que pilla obviamente tengo uno de vidas ahora siete esto fue con que los ropas al volver están o sea es una gilipollez vale buenísimo buenas tardes hola mamá qué tal está usted hoy la noto igual de alegre que siempre nada la puta a veces te pilla de una manera que te da sí o sí sabes ves uff casi ves el fuego que me ha lanzado un proyectil porque era rojo madre vale venga venga haz tu movida me va a dar uff me la has jugado ahí tío no sé ni para qué pero vale lo he hecho vale perfe no mal lo he lanzado mal no no lo he lanzado mal no 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 espérate tío tiene menos gilipollez de la que parece al principio asusta más porque dices coño me va a dar pero te das cuenta que tiene bastante menos gilipollez de la que parece vale vámonos joder qué diferencia la madre que me parió voy todo rápido ahora vale ahora vida pero hay que pillar vida pero como un desgraciado me hace falta vida pero como un desgraciado tío joder no veo el mapa me cago en dios y esto me va a dar un cofre que hijo de puta y esto me da una carta que me la pela nada interesante está de puta madre tío que puto objeto vale espérate que este es un hijo de puta vale lo he visto como se gira ese rayo por dios que no tiene ni sentido tío que no es normal hostia pilla pilla es verdad que no me acordaba de ti pichón no me acordaba de ti niño pilla pilla tú pilla cosa hombre espérate espérate que si hay más te pillo un momento espérate esto de aquí por ejemplo vamos a hacerlo pilla ahí cosa lanzame ahí estamos qué bonito mi niño ay coño hostia pero funciona rarísimo esto ahora tío no sé funciona raro de cojones no 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 cuida con este no oye oye cuenta la historia admito el grillo a mí no no me has dado no da igual píate sírvete ojo qué grande qué crack este tío por si no quedaba claro te pilla corazones rojos y te da corazones negros azules a veces te puede dar una mosca amiga bueno araña amiga o una araña enemiga también lo dices de puta pero bueno en general renta a ese tío no me ha dado milagro en general ese tío renta y esto es vida que me viene de puta madre ves me ha dado una araña amiga esto me viene bien porque hay más llaves aquí podría entrar voy a entrar sí vaya mierda vaya mierda interesante si me hace falta que no es el caso por ahora vamos a investigar un poco aunque volver a hacer mismas sin ver el puto mapa tiene tela cuidado también con estas cosas del suelo que hacen daño vale si las pisas las que son así brillantes si vuelan no si vuelan o si tienen algún objeto que te hace que no te hagan daño pero bueno la gameboy me la pela y este más todavía ya esta mañana me renté con eso yo me lo como muchas veces o sea es complicado por eso volar es tan bueno tío porque puedes atravesar todas estas cosas puedes ir por los huecos el crimp no te hace daño que eso es como se llama la mierda el relojito también me viene bien de hecho voy a romper esto porque me sirve tanto para coger esto como para hacer así ya esta todo chill los pichos tampoco que te hacen daño si vuelas por eso es tan bueno tío lo malo es eso como vaya rápido en una habitación chunga igual es mi muerte pero bueno como me toca que vaya rápido con mother madre mía me voy a reír no primero al gordo joder pues nada hostia que estoy yo 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 ojo lo que me han dado aquí con la tontería y yo 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 te mueres ya es que tío mi lágrima que pasa es rarísima no sé tío como que no siento que siento que no doy a veces por la cara así putada que me hayan quitado tanto pero bueno ay coño cuidado no vale por aquí no había ido tío es que ah vale disparó más rápido de lo que yo creía joder vale vale está haciendo el gilipollas todo el rato vale no tú no vale va lento está de puta madre vale roca marcada tengo una avenida para ver la roca marcada tío uh dos de puta madre ay uy esa iba rápido vale tonto los huevos este cuanto más cerca de él mejor pero cuidado ay 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 rájate está muertísimo ya colega vale más uno de vida vale vale y me das una carta y no hay pacto nomás que te pario vámonos vale 67 de pacto hoy de verdad no le doy si le trape eso cabrón ay que cabrón me ha acordado joder eso no estaba ralentizado también te lo digo buah esta peña buah vaya habitación buah la puta habitación hermano como quiere que me haga madre de dios tío tío es que no doy no sé que le pasa a mi a mis lágrimas pero te lo juro que van rarísima lágrimas esto está de puta madre esto de hecho está muy bien bueno pero funciona raro con esto tío no sé te lo juro funciona rarísimo de ti paso cuida con este vamos a ver que va lento vamos a ver el tamaño de los pedos el tamaño vale esto de coño era un trinque aleatorio bueno de suerte si lo llevas obliga el efecto de los trinques de la pela de los trinques no es peor no es peor porque se van por ahí porque ahora no puedes darle porque está claro visión visión está de puta madre vale vamos a dar más vuelta antes de ir por ahí vamos a dar más vuelta entonces cuidado con estos que tienen un bristón que por algún motivo pero no doy tío es que esos chico que lanzan fuego directamente joder te siguen súper rápido cuidado con estos vale joder lo rápido que dan joder y este vale es que cuanto más cerca mejor pero te hacen ahí el sprint temón vale tengo ocho bombas oye ah vale me he quedado rayado no hijo de puta quería no me da igual joder 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 tío uh vale vale this is so good eso está de putísima madre vale vale hacer textos sin volar telita vale voy a entrar aquí ese objeto está de puta madre este objeto está de puta madre vale perfecto mira lo que quería quería esto porque creo que si vas con vida roja pero hueca sin tener vida roja como tal simplemente el hueco no puedes pillar oh de puta madre no puedes pillar pacto con vida roja creo algo si era hombre pero que habitaciones es por dios que me ha dado por dios pero oye un poquito de respeto hostia que hora es por cierto vale las 6 cuanto llevo ya 2 horitas no vale vámonos ya esperado a los dos bueno me ha caído rápido en esa habitación que no había nada si uso esto lo mato si si uso esto lo mato vale me llevo esto no hay pacto su puta madre ahora con el pacto tío son los padres coño me ha tenido que dar pilla 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 joder tu puta madre vámonos no sé igual me lo hago igual no vete tú a saber me ha tenido que dar obviamente es que tío mi tir delay va cambiando depende de si me das mucho y encima va aleatorio también por el objeto que he pillado de que me cambia el tir delay según con que ojo rarísimo tío vale aquí me quitan uno o sea que tengo cuidado joder macho mierda habitación mataste el corazón demasiado rápido ya porque tengo bastante daño o sea tengo un cristo de daño y aparte he usado la la carta de hacer daño sabes es que vale es que disparo como de lado tío eso es por haber pillado lo otro tío vale esto me da igual vale es para pillar me da uno si me renta porque me suba el daño he hecho un intercambio justo hay un objeto que puedes abrir los cofres sin tocarlos entonces ese lo puedes abrir uno de la puta gana pilla eso cuando tenia este medio de corazón no que va que va que va que va déjate déjate aquí casi que debería ir directamente podría entrar aquí eso si para que es verdad que crack me puedo sacar aquí espérate ay coño que me quito uno de fuck bueno vale échate pa'ca que quiero che que lo quiero ya yo coño tampoco quiero ir sin sin vida no se me da algo quiero vida joder ves por qué no hay que usar eso ves por qué no hay que usar joder me da pereza quitármelo tío y yo lo voy a usar oye esto es una coña es una coña 0,6 de suerte o sea bueno con 16 tengo mucha suerte pero joder tampoco está así tampoco tengo una suerte penosa pues si la tengo pues nada dámelo coño que quiero también la vida roja hostia que tampoco voy a ir aquí falta madre aquí tiene que haber una roca marcada no no la hay vaya por dios pero qué manera es esa de disparar por dios vaya combo claro es que que me ha dado madre mía son dios bueno cuidado 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 vale uff madre mía vale hostia no pelear con 3H nunca pues ya está por fuera por fuera que me das ojo ojito esto por supuesto esto es que no me convence tío y me voy a llevar esto vámonos vámonos vale quiero probarlo vale interesante 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 cuidado si tuviese poco tear delay o sea si poco o sea eso si tuviese poco tear delay se me parece más rápido madre mía la que podría haber liado lo que pasa que voy 1 con 21 no es penoso bueno no 1 con 21 no es que es raro tío como va o sea a veces he disparado todo rápido y a veces he tardado 7 años que es rarísimo tío vale que he pillado lo otro pero yo que sé tío no 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 chapa ya coño no 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 cuidado 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 como vaya rápido la otra madre mía oye es cabrón a veces te da arañas malas tío siempre me sale 10 moscas tío yo soy retrasado te lo juro debo entrar ahí creo que debo entrar ahí ¿sabéis por qué? porque ahí va a estar el último objeto de guppy aquí va a estar el último objeto de guppy madre mía vale pues ya estaría joder me he emocionado y todo estaba claro lo sabía ya pero es para dar un poquito de la mi vida anda joder voy con poca vida eso sí pero bueno voy con guppy que ya es como venga tranquilidad un poco un poco tampoco mucho porque le voy con mucha vida pilla eso ¿qué hace guppy? guppy te da la vida guppy te quita la depresión espérate guppy te te da ganas de vivir guppy te cura el cáncer si pillas te lo explico en serio si pillas tres objetos de guppy como puede ser los tres que pillado que han sido el ojo de guppy el cuerpo muerto de guppy y la cola de guppy pero hay más hay unos cuantos más transformas en guppy vale guppy como puedes comprobarte con muchas moscas alrededor guppy lo que hace es que para empezar te hace volar y cada creo que es antes era distinto pero ahora es cada dos lágrimas que impactas genera una mosca vale y las moscas quitan tu daño multiplicado por 1,5 vale y la mosca cuando va hacia el enemigo se muere pero hace ese daño vale o sea que está muy bien en definitiva guppy es de lo mejor que hay si consigo guppy y vuelve mi papá no pero te dejará de doler que vuelva tu papá que no vuelva eso es lo que hace guppy una polla bros y los granos estos para que quiero abrirse vale vamos a intentar sacar más vida como por ejemplo no te tengo cosas a ti si es que en verdad si, si me rento me rento no es fácil que yo diga aquí va a salir guppy y que salga guppy es lo que te digo es así un poco así un poco random la verdad ha sido tener toda la puta suerte menos mal que va lento y que a mí me la pela porque vuelo o sea que esto me lo voy a llevar es un golpe más ¿sabes? ay coño básicamente guppy está roto guppy es la mejor transformación que hay antes de transformación y guppy es la mejor y antes estaba más roto antes era cada lágrima que impactaba ahora creo que es cada dos o algo así los nefearon y aún así está rotísimo tengo demagician ¿qué dices? hostia con demagician la puedo liar cuidado lo malo es la vida que tengo lo malo es la vida que tengo que aunque reviva da igual aparezco uno de vida tú me dirás esto va a sacar dos arañas de mierda pero la puedo liar puedo hacer algo guapo vamos a dar la vuelta por aquí soy imbécil venga vámonos vamos a intentarlo vale vale ok 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 muy bien vale a tu bristón joder que malo estoy esquivando tío ya lo he matado hostia puta si lo he matado rápido me ha dado hasta pena yo pensando en esquivar y lo mato ya sin querer cuando estaba pensando hostia ojalá no hubiese salido delirio lo hubiera reventado tío bueno me ha hecho el cuchillito bastante guay bastante bien la partidita hostia desbloqueado los hitos te he roto bastante bien la partidita tío